Cucita linda Sé que lo estás pasando muy mal Y sé que no puedas sonreír Por eso oyes que te vengo a buscar Te vengo a decir Dime que me amas Sé que lo deseas Vamos a divertirnos Y que todos lo vean Dime que me amas Sé que lo deseas Vamos a divertirnos Y que todos lo vean Agarra mi mano Baila conmigo Disfruta de todo O nunca lo hicimos No dejes que lo malo acabe contigo Recuerda que siempre estaremos unidos Agarra mi mano Baila conmigo Disfruta de todo O nunca lo hicimos No dejes que lo malo acabe contigo Recuerda que siempre estaremos unidos Sé que fui yo quien llegó y quien la jugó Con otro cuerpo disfrutó Yo no me arrepiento Perdón yo no suplico Pero es que es amor que sentimos Hay que revivirlo Hay que revivirlo Dime que me amas Sé que lo deseas Déjalo pasar Vas a disfrutar Mis ojos te seducen Tú pierdes la cordura Y te llevo a la locura baby Dime que me amas Sé que lo deseas Vamos a divertirnos Y que todos lo vean Dime que me amas Sé que lo deseas Vamos a divertirnos Y que todos lo vean Agarra mi mano Baila conmigo Disfruta de todo O nunca lo hicimos No dejes que lo malo acabe contigo Recuerda que siempre estaremos unidos Agarra mi mano Baila conmigo Disfruta de todo O nunca lo hicimos No dejes que lo malo acabe contigo Recuerda que siempre estaremos unidos Me dices en esta carta Que no dejes que lo malo acabe conmigo Pero ese amor que sentimos juntos Ya no hay manera de revivirlo Ya yo no sonrío Jay López Y en la producción Digiflow Señor Coquis Montecristo Estudio Cosita linda Me lo hiciste pasar muy mal Lograste que no pueda sonreír Así que ahorrate el venirme a buscar Ya no digas nada Yo ya no te amo Ya no te deseo No nos divertimos Y menos que lo vean Yo ya no te amo Ya no te deseo No nos divertimos Y menos que lo vean 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 Y menos que lo vean